Varias familias aseguran que han dormido en la calle durante una semana esperando un lugar en este albergue. Pues aquí en Abaqueta ha sido muy difícil, la hemos sufrido. Este joven padre huyó de Guerrero, tiene con varios familiares, entre ellos niños, pero dice que ni afuera del refugio están seguros. Vinieron supuestamente unos crímenes organizados y nos tuvimos que retirar. Como ellos, gente de distintos países se reúne afuera de este y otros albergues, con la idea de que aquí será más fácil tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos, lo cual es incorrecto. Apenas llegamos dos, unos 10, 15 minutos tenemos de haber llegado. O simplemente porque no tienen otra opción, como este hondureño. No tenemos aquí nadie, no tenemos dónde ir a quedar, una comida y nada de eso. Y pues si nos pueden ayudar. La gente se desespera, pues todos quieren un lugar. Son demasiados todos los días, estamos hablando de entre 25 o 30 personas de diferentes nacionalidades que nos están llamando o nos están tocando aquí la puerta. El director del albergue Juventud 2000 denunció que esto parece molestar hasta a los delincuentes de la zona. Se acercó un grupo, unos dos personas, amenazar el lugar y quererlo quemar, si es que no movemos a la comunidad que está aquí afuera. Varios activistas denunciaron que el gobierno federal, responsable del tema migratorio, solo tiene un albergue y está subutilizado. No está haciendo absolutamente nada. Tiene solamente a como a 400 a 500 personas, teniendo un lugar donde pagan un promedio, según la información que nos ha llegado, 20 mil dólares solamente de renta de esa nave industrial. El director de otro albergue publicó estas imágenes de gente que abandonó esa iglesia porque los criminales los acechan. Atemorizados, buscaron ayuda con el gobierno de la ciudad. En los últimos años se han habilitado nuevos espacios como albergues para migrantes, todos por parte de la sociedad civil. Aún así, son insuficientes para la gran cantidad de personas que siguen llegando hasta aquí en busca de asilo en Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com